¡Suscríbete! 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 Para quitarle la máscara a este pinche rancho inmigroso que no tienen dinero ¡Suscríbete! 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 Más que nada, a este público le debe el respeto, cabrón. Así que este cobarde no se quiere quitar la máscara, vamos a obligarlo, que se la quita, que se la quita, que se la quita. ¡Primera caída! 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 Segunda caída Segunda caída Segunda caída Segunda caída Segunda caída Segunda caída ¡Fobia! 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 ¡Yo no soy ninguna propia, padrón! ¡Yo soy el original! ¡Fobia! 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 ¡Folia! ¡Dámela no trabas! ¡A ver, dámela! ¡Fobia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra! 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 ¡Ve a saltar! ¡Fe a saltar! ¡Gracias! ¡Sí! Ahora es esta jugueta... ¡Los técnicos!